Chacaleo El pasado Olvidar Estar Mi cariño y mi amor No armados A lo mismo no Por favor Con agua Tierra grande Como puede ser Con un solo corazón Continuamos Ay mi vida No olvidemos Ay amor Oiremos El pasado mi amor Y le vamos A presenternos Oiremos El pasado mi amor Y le vamos A presenternos Y le vamos A presenternos El pasado mi amor El pasado mi amor El pasado mi amor Y le vamos Y le vamos El pasado mi amor Y le vamos El pasado mi amor Y le vamos A presenternos El pasado mi amor Y le vamos El pasado mi amor El pasado mi amor Y le vamos El pasado mi amor Y le vamos El pasado mi amor 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 Y encima bandita Y la machuca